Pásame el aceite, pásame el aceite Tío, lo podemos hacer cocido, güey, la salsita Esa güey sigue dando su pisa y gordito Ya hace rato, sí, pura mamada, venga ¿Cómo no? Te traje tu recipiente, mira, para que ponja la carnita Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos con un nuevo video aquí en el canal Enzamos Cacahuate, no hay alguien chiquitín, nuevo video en el canal Y es amigos, esta vez tenemos un video bastante chingón Es una sección en el canal, güicho, que a ustedes les encanta mucho ¿Cuál es? La sección de comida Ha vuelto a la sección de cocina del canal Hace mucho tiempo que no lo hacíamos Porque empezó la temporada, ¿no? De los campeonatos, empezó la temporada 1, la temporada 2 Y obviamente no podíamos meter eso Era más de competición y ya sabes También va a volver a la sección de citas Oh, sí, sí, sí Hay algo muy, muy, muy chingón para cerrar el año Espero les guste, lo estamos planeando con el Medellín Y va a haber un casting Así que nada más eso les puedo adelantar Y para eso necesito su ayuda Para toda la gente que es Tufla, Gutiérrez, Chiapas Aquí voy a dejar mis redes sociales como la del Medellín Como la mía Mándenme un DM Y pues pongan ahí el hashtag de candidatas, amigas Así que mándenme un DM Chicas, chicas de Tufla, Gutiérrez Si quieren salir en un video de Somos Cacahuates Ojo, requisitos mayores de edad Solteras Solteras, solteras Que no es mi marido, ¿eh? Eso sí Sin marido Así que mándenme un DM en mis redes sociales Y les voy a responder Y si son aptas y lo consideramos con el Medellín Pueden salir en el siguiente video Así que ya saben Antes de comenzar el video, amigos Vamos a premiar al ganador del concurso de disfraces Estuvo muy reñido Reñidísimo Hubo una competencia muy chida Y hay mucha gente No tanta, pero que votó por mí Gente que votó por el Medellín Gordoroto El Verguita El Verguita El Verguita por Jorge Al Hacha también tuvo atrás Hubo mucho Pero hubo alguien que pues Destacó Que destacó más que todos Ganó por su actuación Ganó por la originalidad del disfraz Y el ganador, amigos De los 3 mil pesos en Somos Cacahuates Es De este año Es El Mol El Mol, amigos Fue el ganador de este año Güey, es que no cualquier cabrón Se disfraza de Mr. Porky La neta Era una fusión como Chessman Con Mr. Porky Realismo Y además usaste cosas así Que habían en casa Calcetín Ayón de mi hermanita ¿Y qué se siente? Que la gente está viendo Que tú ganaste los 3 mil pesos Me siento contento hoy Feliz ¿Qué le va a hacer tu dinero hoy, Mol? No, pues es viernes Vamos a ir al antro No, que puro invertir en la hamburguesa Ahora el antrito Me lo voy a gastar Desestresar Amigos, no es mentira Yo sé que ya estaban enojados Allí en casa De volar No, no, no Eso no es justo El otro Estuvo más chido Y no sé qué cosa Pero tranquilos Amigos, la verdad Estuvo muy reñido Entre la tía Lacha Y el Robocop Y el Robocop Pero sinceramente Quien arrasó Con todos los comentarios Y el ganador Justamente Es El Robocop Me estaban diciendo Mis amigos Fue Ey, hazme Como te reías Del Android No, güey Que me da pena Pero ¿Por qué te da pena? Es que en ese momento Me salió Déjeme comentarles amigos Que el Robocop Es el ganador Sinceramente Se desmeró Todo el traje que vieron No fue rentado Lo mandó a hacer Lo pudo comprar La tela Todo fue hecho Artesanalmente Entonces Y con la actuación Que no te robó Yo jamás había visto Actuar así La neta, güey Solamente Tiene fe Y confianza Y esto es una vez Al año El concurso Esta vez Se lo lleva Robocop Así que felicidades Robocop Y eres ganador 3 mil pesos No me interesa Robocop Te los ganaste Justamente Llegó la hora De ir Por los cariños Esgurrosos Bueno amigos Continuando Con el video Quédense Que esto Que se va a coser Va a estar Super rico Comenzamos Y bueno amigos Así que hoy Vamos a hacer Una pizza gigante Huichín Pero con carnita Asada encima Uff Uff De lo mejor Pizza carnívoras Yo jamás he probado Eso Hicimos hace mucho tiempo Una pizza de asada Pero casera Casera Los consumos Pero si la logramos Pero la neta Hoy va a ser diferente Un poco diferente Así que vamos A ver que tal Nos sale Venga El pequeño mole Está haciendo el carbón Porque es experto En prender fuego Pásame el aceite Pásame el aceite Carrizo Es experto en la materia Vamos No sale No pines Pequeño mole ¿Qué se necesita Para hacer una buena lumbre? Papi nada Es con papel Aceite Aceite Hay una frase Acá ¿Cómo le dicen lumbre? Lumbre Agarre lumbre Agarre lumbre Ahora en medio Ay no Es que esta mano Pasa como mano De cochito Pef frito Pef frito Pero quiere más papel Pef Porque con ese pez Más papel Más papel Hijo No pero con más aceite Pon la mano Que tiene aceite Para que agarre fuego No mames A ver ¿Quién va a hacer El fuego? El mol Y la gallina Tres wey No mames A pelar el chile Necesitamos dos cocineros Y dos de estos Dale cocinero Yo cocinero Yo cocino Bueno amigos Ya esta sazonada la carne Pero pero aguanta Tema primero la cebolla O el tomate Necesito que alguien Me ayude Con lo de la receta Abuelo Abuelo No mames No te agradezco Porque no pelees Puto Pero que tiene de malo No 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 Así despedida ¿Qué estás haciendo? Y mi abuelita Ya gracias a Dios Ya murió ¿Qué estás haciendo? Ya estoy soltero Otra vez Con razón le veo Los goos rasurados Está andando a la suya Si ya te arrepiente Todavía dispara Todavía dispara No dispara No es que ya estoy Soltero Ya 105 años Tuve que aguantar 70 años Es que es difícil Es muy difícil Fui para Estados Unidos Ya vino usted un poquito más Si Es que allá entrenas bien Aquí es pura pendejada Aquí no hay Allá participé Miterolimpia Pura burger Pura comidita chida Viera a las mujeres Pura rubia Pura rubia ¿Y aquí? Allá si se iban a hacer el No viera No, no Le verán Así nomás me decían Es que abuelita Me he bajado No, no Neta Viene este abuelito La neta Yo a ustedes Te lo conozco Obviamente Te lo juro Que este bistejito Cómo me recuerda A la güerita de allá Así está Así lo agarré Y le hacía yo No, bien rico Aquí vas a decir algo Hacelo bien Te lo he dicho Muchas veces Regularmente Cuando nosotros Hacemos un video Con el guchincha Que ahorita no está ¿Y dónde está ese pendejo? Se fue a Echar su cagada Le hizo mal Yo he visto que Yo con unos pichos Chobres bien cortos Pare de puto Ya, padre de puto No, no Yo hago Y usted también Trae chobres cortos Bueno, pero es que yo Con pichos Ah, bueno Ahí cambia la cosa Anda ahí Se ve todo ridículo Bueno, bien, está bonito Usted es el de la receta Si ocupo que me diga La receta secreta De la carnita asada Porque vamos a hacer Una pizza carnívora ¿Usted sabe qué? Cuando estaba Tu abuela junto conmigo Comíamos Bien ricas Y las ajornadas Con cebollitas Tomate Bueno, te voy a ayudar A... Esto lo vas a picar todo Todo lo pico Todo, todo, todo Lo pica Y hace guacamole Aquel pendejo gordo Que está allá No hay más que ver Así nada más Y vos que me vierás Ojo dormido Está en la verga Pinche viejito crispín Como puta se llama Usted me vale verga Ya, pinche huevo colgado No, me te falta una referencia Che barbilla de huevo Fue más grande que tú Fue más grande que tú Y sabes qué Ya me voy a la... Porque me metí Para una chamacona ya Puta, como ya soy libre Gracias a Dios No paro Esta serpiente dispara Y dispara todavía Ahí se ven, hijo Cuídense mucho Y suscríbanse al canal Somos la cacada La cagada No sé cómo que se llama Este gordo Y este pan Eso es como que Hacen la pura pan Ahí, suscríbanse Y compárteme Bueno, hijo Bueno, amigos Ahora el Simpa Y yo vamos a picar Lo que son las verduras Para hacer un rico guacamole Y una salsa roja Simpa Porque ya nos dijo De abuelo Crispín No lo vi Ay, mi abuelo se fue Bueno, lo saludé Me escuché Me puteó Es que es malo Ese abuelo Es malo Pero es buena onda Vamos a picar Tú eres taquero Has sido taquero Tienes experiencia Así que Hay que picarla Hacer una buena salsa Simpa Amigos, para hacer una buena salsa Tenemos que picar bien finita La cebollita ¿Qué más se hace? Picar cebolla, cilantro El tomatito bien partido Lo podemos hacer cocido La salsita Los tomates van a ir cocidos Cocidos Van a ir bien asaditos Yo voy a seguir los pasos De mi maestro Simpa Porque es el que tiene Más experiencia para eso Pero vamos a seguir Vale, venga, güichín Síganle picando Ahorita regresamos ¿Cómo va ya tu brazo, güey? Ya está Ya está Bien, ya mira Bien, amigos Ahí pusieron todo Ya está listo Para poner la carnita A darle, güey Bueno, amigos Ya está aquí la carnita Kevin, ¿me haces favor de agarrar? Claro que sí, maestro Por favor Bol, tú y yo Somos los asadores, güey Ahorita, día de hoy Uy, la, la Qué belleza Mira, nada más A ver, para que no estés ahí hablando Pura mamada, verga ¿Cómo no? Dora los pinches tomates Se va a quemar la pinche carne Y va a ser su pulpa, ¿eh? Mientras viene la pinza, güey Que la mandé a pedir por Amazon Dale con la pinche con ¿Cómo se llama, güey? Con el cuchillo, güey? Quiero que quiera un poquito de agua eso Un poquito de agua, Robocopo Está muy, mira Está bien, verga ¿Qué sabe, güey? Ah, son los gemelos No, quiere caldito de... Ah, sí, con caldito, Sele No, dale Con caldito de carne, güey No, sele, 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 caldito No, así no, con tu mano, Kevin No, este es tu mano Pruébalo Pruébalo No, no mames Está asqueroso esa onda No, pues, verá ¿Cómo va a ser así? Así es ¿Cómo se rebocó? Se rebocó, pues no sabe, güey Te traje tu recipiente Mira, para que ponga la carnita Ya cuando esté lista Bueno, amigos Ya con el cimparrui Ya picamos toda la cebolla Ahora vamos a empezar a hacer La salsa roja cimpa Una rica salsita roja Los ojos me arden cañón Quise llorar casi Pero me aguanté Así que vamos a esquipar primero Lo que es un ajo Eso es lo que le va a dar sabor Y lo mejor es que se hace En un molcajete, amigos No en el licuador Tomatito, papi No soy tan buen chef Así que Sé que ahí dirán en casa Pero poco a poco Mira, ahí está Ahí va, ahí, mira Bueno A la madre Amigos, tienen que ver esto Mira En casa Calientito el tomate Y destripar el molcajete Es otra onda, amigos Así que vamos a ir echando acá Y también vamos a destripar Lo que es un chile doradito, amigos En el molcajete Y así, amigos Sucesivamente vamos a ir Destripando cada tomate Y cada chile Para hacer una rica salsa roja Que eso le va a dar un toque especial A esa pizza, pues De asada que estamos haciendo Y allá los chavos Siguen asando la carne Así que Aquí falta un proceso Así que también vamos a Hacer un rico guacamole En un momento más Les mostraremos Cómo va esto Mira Su lado Pues ya vieron El cocinero Se le anda rifando Asando la carne No me gusta en término medio Me gusta bien duradita Mira, mola Así es Así está chida ¿Qué acabas de hacer ahí, güey? El carnicero salió a tirar El perro a esta madre Le dije No, la tira, regalme Este jefe Esta madre del gordo, güey Es puro cebo, güey Lo que le cuelga Al toro, güey Se condimenta El puro gordo El cebo, güey La gente del norte, güey Nosotros, los norteños Sabemos qué pedo Eso sí ¿Cómo está? Falta, falta, falta Falta Pero sabe a cebo, güey Lo importante, güey El cebito nada más se pica Dandito, señores Miren, así Bien picadito Deja el proceso Para que el que va a cocinar Un buen gordo, señores Píquelo Porque el gordo cuesta Para que agarre saborcito O sea, vas a penetrar el sabor Dentro del propio gordo Que se condimente Pero gordito, güey Este anda a lavarlo A la perra Tiene un chingo de sangre, güey No lo lavaron Ya, güey No, aquí lo van a estar lavando No lo lavaron, güey Ellos no lo lavaron No lo lavaron No lo lavaron ¡Mala, güey! Aquí lo está lavando Aquí lo está lavando El limón le mata la grasa, güey La infección Va a salir bien sabroso, güey Como perro muerto Por aquí, güey Es el cebo, güey Es el cebo Con la sazonada, güey Con la sazonada Te ha ganado, güey Tiene un bocado ¡Ja, ja, 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 ja! No, me acaban de enseñar un truco, güey ¿Cuál es el cebo? ¡Machín! ¡Machín! Pero es machín, güey, vamos Ya casi acabamos de asar toda la carne Con el buen Chef Moll En un momento más Vamos a picarla Para proceder Darle la piecita encima Y miren ¡Así ven, papá! ¡Ay, peluche, papá! Y él la madre está haciendo pendejo este ¿Qué estás haciendo? ¡Ah, pétala, pablo! No, no, no Levanta, levántala, güey Sí, sí, sí Sí está ayudando ¿Cómo va, güey? ¿Cómo va, güey? ¡Oh! Bueno, amigos, la salsa ya casi quedó Ahora vamos a pasar Cilantrito Y cebollita Y cebollita, mira Es la salsa del abuelo Cristín La salsa del abuelo Cristín, eh Mira, la salsita Un poco más de cilantro Y vamos a ponerle también Lo que es cebollita, eh Están bien lavadas mis manos, chicos Así que no deben estar ahí La salsita Ya combinado todo esto, papi Va a ser un... Diez de diez Un diez de diez, ¿sale, chicos? Así que ahorita vamos a hacer Lo que es el guacamole Porque también ese va a ser Otro ingrediente especial Y en un momento más Se lo mostramos, chicos Sí, dígame, decíte que huele bien sabroso Huele bien sabroso La neta, eh ¡Ay, ay, ay! Bueno, amigos Ya se acabó de asar toda la carne Tenemos aquí un montón de carne asada Ya preparadita Y ahora es el turno De que el Robocop va a asar su cebo Va a asar su cebo, güey Échale, güey Puro viejo ¡Puero viejo! ¡Puero viejo! ¡Es que así se pone! ¡Puero viejo! ¡Puero viejo! Puro cebito, pa Una tortillita, carnal Le echas un poquito de guacamole Mira Y salsita Salsita roja Taco de cebo Nano taco de gordita Un momento, amigos De ser el rico guacamole Ya la salsa, amigos Ya quedó Chiquense nada más Quedó súper rica esa salsa, amigos Porque nosotros lo hagamos Pero quedó muy, muy, muy chiquita Mira, papi Mira, güey Al cien, mira, güey Al cien, güey Aquí hay un traste, amigo Con cilantro Y obviamente Vamos a ponerle Aquí cebollita, eh Al gusto Aquí hay la cebollita Aquí hay cilantro Y aquí hay aguacate No, mami Yo sé que mucha gente Ahí se le está haciendo agua A la boca Pero el resultado final De esto, amigos Con una buena Rica cerveza Ah, no, perdón Una buena Coca-Cola No, lo que va a complementar Al chocolate Ay, 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 la pixita, papá La pixita Aquí lo siguen pateando Con su pinche gorda, güey No se despeden del canal Ya estamos a punto El mol dice que tiene un chingo de hambre Mira, Camila, desde ayer, gallo Se nota, güey Bueno, amigos Ya estamos con el final Del guacamole Vamos a poner su limoncito Y el chaparro también, ya Delicioso esto, no, mira Lo último es lo que es la sal, eh Como manguito verde, mira, güey Cuando lo partes a la mitad Queda el pocito A la boca Ahí va A revolver eso Bien, Roberto, no, porque hasta abajo Está lo que es el cilantro Y la cebolla, amigos Ya estamos a punto de probar Esta comida tan deliciosa Ya está la salsa Ya está el guacamole Y la carnita asada Un momento más Comenzamos a probar Qué bueno que me está echando mi raibol Cabejota de mi huevo Es que, puta, ni un taxi me quiere levantar No sé por qué Voy a ver una muchachona aquí En un motelito Aquí, cerquita No, abuelito Crispín Yo no lo voy a llevar al motel ¿Cómo no? Vamos a ir a traer la pizza Si a eso nos mandaron Cuesta, si me está esperando la muchacha Ahí en el 315, creo Me está esperando Le dije nada más que yo tengo una semana Aquí en Chiapas Y puta madre Ni modo que la deje plantada Y lo mandamos a traer Para que nos pasara la receta De la pizza carnuda Pizza carnívora Pendejo Cabejota de huevo Me dejás en la esquina Ya vos te traes la pizza que quieras Yo ahorita voy a comer una carnita Pero Pero bien sabrosa, hijo Así que Bueno, voy a acompañar Cabejota de vos A traer esas pijitas Y ahí me dejás Ahí tirás, hijo Ahí Con la muchacha Va a regañar a su sobrino No me regañas, hijo Ya en mi 105 años Todavía disparo Ya me quedo muerto En un Ahí En un No importa Lo disfruté Soy soltero Y voy a hacer lo que yo quiera Voy a ir donde yo quiera Hacer lo que yo quiera Que no, abuelito Se va a enojar El muégado Además, su santa difunta Abuelito Debe estar a respetarlo No, es que ya La primera ya me empecé a echar Ahí palo Gracias a Dios Estoy soltero Te dije, verga Así que voy a hacer lo que yo quiera Y no me bajo a la chingada De aquí No, chingada ¿Dónde vas, abuelito? No ¿Te va a ir para el monterito Que te dije, verga? No Puta madre Nos vemos mejor que A rato Porque este cabejote Me está haciendo coraje Adiós Amigos Tenemos casi prácticamente terminado El huichín chaquetín Se fue directamente a la pizzería Para traer las ricas pixitas Para que podamos poner la carnita Pero antes de eso Voy a picar lo que es la carnita asada Para que se la podamos poner Encimita de la pizza Jorge, apresame tu pinza, güey Ya bajalí Ya bajalí Esa güey sigue dando su pinza Ya hace rato Sigue allá, güey Esa madre Ya está bien quemado, güey ¿Tú qué sabes de la cocción de la carne? ¿Esto cómo es, güey? Está quemado Qué malísimo Ese pato Mira, él le está echando coca ¿Por qué le pones coca? Nunca he probado la carne de la coca, güey Esa madre ya va desapareciendo, güey Así era su pinche Cuerote de esa madre Porque se lo están comiendo, güey No, no me le dan nada ¿Y tu cebolla? Está muy bueno, güey ¿Cómo está? ¿Qué pasa se han quemado, güey? No, le... Ay, ay, medio quemado Medio quemado, güey Ya pasa, güey No, papá, nomás huelelo Huele bien Te voy a enseñar cómo se come un gordito, güey Mira, papá Mira esa cocción Cuando no hay paga, güey Cuando estás muriendo de hambre La necesidad El que muere de hambre es por pendejo Tú te vas a la carnicera y le dices Ey, compa, regálame un poquito Que sea de gordo Ese que lo tiras Timón te va a decir carnicero, güey Te lo va a regalar Mira, tú nomás haz lumbre donde quepa Ya que tienes picadito el gordito, güey Te dejas caer una cucharadita de salsa Mira, chamera Mira No, mamá, güey Y ya una vez así Dijera El buen pastor Probecho No, mamá, güey Hasta truena el gordito Vamos a ver ¿Qué tal? Truena, güey Oh, yeah Sabe bien rico así que le fuiste de coca, güey Amá, te digo Tuve que era pura pendejada tuya Pero déjeme decirle que sabe rico esta madre, eh Luego llegó el momento de picar la carnita Tío, Mol, ¿cómo? ¿Cómo le hago? Aquí, enséñame usted, usted es el experto Con la mano Ah, bueno, bien picadito, tío Bien picadito, mira Bueno, amigos Y para eso estamos en la recta final Necesitamos nuegadín Las pixitas, güey Fue una larga espera Pero va a valer la pena, creen, güey Vamos a ponerla así Acá Y como la van de esa perrada, amigos Te busqué comprar varias Pero chécate nada más Y están recién Cargadín ¿Qué sientes, güey? Ah Muy buena, güey Así que, amigos Es hora de poner los ingredientes Carnita ya picada Lo que hizo el nuegadín Ey, nueva Qué rico se ve esta carne, güey Huele bien rico Así que Llegó el proceso de Agarrar las manos Limpias Limpias Y lavadas, eh Así que Déjale Generoso, güey, ching Para que alcance Porque Amigos, compramos bastante carne Pero al momento de asarlo Se encogió un poquito Pero hay bastante No hay babada Sí, da, sí, da Como el team sangre, ¿va? Ajá Como el team sangre Pero chécate nada más No, sí, sí, da, güey Sí, sí, da Sí, da No mames No mames Es como le cambió el olor A la pizza Allá, güey Guacamole Llegó un buen tiempo Llegó un buen tiempo Pero vamos a probar La pizza de asada Amigos Carne asada Guacamole Y lo indispensable La salsita La clave perfecta para esto Amigos Es una buena salsa Una buena salsita Nueva aquí ¿Quieres salsita, va? Echame un poquito Salsita nueva Ahí nomás Los chavos tienen un hambre No, 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 no Es su cara así, güey Tienes que probarlo así Con carnita asada Con carnita asada Guacamole Una salsita roja El abuelo Crispín Nuevo Estaba peleando Con el Robocop Me he hecho a la verga Se lo que yo me antoje Y antoje de verga La receta valió la pena Amigos Prébenlo, pruébenla Pues se nota madre Que no pasé Salsa Tome ¿Qué tal y tal? Esta perra, güey Mira, la rica salsita Le da el toque perra, güey Es un orgasmo en la boca Se los juro, ¿eh? Orgasmo 10 de 10 ¿Qué tal? Está bien bueno, güey ¿Qué tal? Está bien bueno, güey No me perro No me perro Esta bueno, güey El guacamole le da el toque, güey Es guarida en carnígura Y cal No sé por qué al mol no le gusta el aguacate Guacamole ¿Qué te pareció? Sin nada, es más dolor de estómago Así nomás Pura carnita Tienen que probar esta chulada Comida Jorge y al guacamole le da un toque especial Pero la neta a mí me encantó Mira, la salsita, a ver es que está muy rico Está muy bueno Si no, miren la cara de los demás Carrizo, tienes que probarlo Carrizo Vamos a probarlo a ver qué pedo ¿Qué le vas a poner? Pues el aguacate que está acá Aguacate No voy a desprechar nada Mira, cómo se ve está Está bien chida Y esa salsita Todo su tamaño, ¿verdad Carrizo? Un pedacito pequeño para el hombre A ver, chíquese la salsa que le voy a poner Carrizo Un gran... Escúchale sin miedo, Carrizo A ver, te ayudo, te ayudo Sin jugo, te ayudo Mira, mira Es un vector Aguanta, para esta, mira Ah, mira La que amarre Un gran bocado para un pequeño hombre El destructor de comida Mira, el destructor La máquina Carrizo De la comida ¿Qué tal está? 10 de 10 Está muy rico La neta Es una explosión de sabores La familia en casa Tiene que hacer esta receta Asada con guacamole Mira, te voy a decir algo El abuelo Crispín Tiene las mejores recetas Siempre hemos hecho Lo que él dice Mira, nunca ha fallado Chulada Chulada, la neta Así que amigos Así quedó Mira, el Simpa ya aporta La rebanada A ver, Simpa Darle una mordida chida Un salsita Destructiva Destructora A ver Puta, qué rico se ve La neta Pues amigos Ahí está la banda Comiendo lo que es Noigadín Yo voy con la segunda rebanada Ya, ve El que está muy rico Está muy derga, la neta Para que no puedes comer Solo una Tienen que hacerlo en casa Y no hay nada más Así que casero Talsita, el guacamole Lo más chido Es las recetas De los abuelitos Son los que más saben cocinar La neta Bueno amigos La neta que Hasta acá amigos Llenísimo Abuelo Crispín Gracias No me puedo despedir de usted Pero donde quiera que esté No, ni sabes Qué me dijo el abuelo Que está en un pinche motelito Ya sabes Qué está haciendo el tío Pero bueno amigos Así que ya saben El casting también está abierto Se los recuerdo Mánden un DM Aquí están las redes sociales Con el Mugadín Y así hemos llegado Al final de este bonito video Desde hace mucho tiempo Que no hacemos una receta de cocina Volví al canal Y se vienen más videos Que antes hacíamos Vamos a hacer un reencuentro Antes que empiece La tercera temporada Porque se está planeando Algo muy chido Así que si te gustó el video No te olvides compartir Suscribirte Y activar la campanita Para que te den las notificaciones A tiempo Luego que estamos subiendo Aquí en Somos Cacabón Eso es todo por amigos Yo soy Winguicho Hasta el próximo video amigos Adiós Chau 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 Chau